¡Gracias! 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 La libertad, la libertad, toda la eternidad La libertad, la libertad, toda la libertad La libertad, la libertad, toda la libertad La libertad, la libertad, toda la libertad La libertad, la libertad, la libertad, toda la libertad La libertad, la libertad, toda la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad La libertad, 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 la libertad, la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad En las mañanas vuelvo a estar el sol de oscuros cerca del Señor. En las mañanas vuelvo a estar el sol de oscuros cerca del Señor. Dios te salve María, 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 y te pudo el aire en el barco y toda la villa en sus manos ponemos nuestra fe y esperanza, padrecita querida. En las mañanas vuelvo a estar el sol de oscuros cerca del Señor. En las mañanas vuelvo a estar el sol de oscuros cerca del hogar y toda la villa en sus manos ponemos nuestra fe y esperanza, padrecita querida. Padrecita querida, no te aparates de mí. Padrecita querida, no te aparates de mí. María tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva al Señor En mi canción te traigo poemas Que me hablan de ti En las mañanas cuando sale el sol Te oscuro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro De mi habitación Dios es al ave María María, María, sigue por aire para tú Y para dar la vida en tus manos Ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí 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 saludos que hermanos con quien te ve en vivo y con los Estados Unidos 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 a dedicar este cárter y con los hermanos saludos hermanos migrantes infinitamente te ha alabado mi Jesús sacramentado saludos hermanos que no me dejó saludos hermanos 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 Con tu familia, ustedes de todas muy lejos, acabado por tus necesidades, y devuelvo la palabra del Señor. Algo al día se les hará por su familia, ustedes están muy lejos, acabado por tus necesidades, y devuelvo la palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo al día se les hará por su familia, ustedes están muy lejos, acabado por tus necesidades, y devuelvo la palabra del Señor. Algo al día se les hará por su familia, ustedes están muy lejos, acabado por tus necesidades, y devuelvo la palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Señor, tu palabra Oye, tu corazón Cristo no trae la libertad Cristo no trae la salvación Cristo no trae la esperanza Cristo no trae la salvación Cristo no trae la esperanza Cristo no trae la salvación Cuando busques por la paz La verdad la encontraré Cuando cargue por la luz De los demás me salvaré Dame, Señor, tu palabra Oye, Señor, mi oración Dame, Señor, tu palabra Oye, Señor, mi oración ¡Gracias! 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 A la 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 Gracias por ver el video. Luzes me pasaron, faltarán, faltarán, solo por el amor, que me viene y me da, padre nuestro que está, aquí mi corazón. No te alegres a amar, aunque sea un pecador. Yo creo que es un riso para llegar al cielo, guarda fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Porque siempre fue bueno. Música Alabarás a Dios, no importa la ocasión. Para que seas feliz, para que seas mejor. Música Música Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El amor es el regalo eterno que nos da Dios Es tener el corazón abierto y es perdón Es la fe y la esperanza cierta del más allá No dejes que pase tu tiempo sin más El amor es nuestro canto a la vida que es verdad Y que será un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que es verdad Y que será un amanecer en la verdad Y que será un amanecer en la vida que es verdad Y que será un amanecer en la vida que es verdad Y que será un amanecer en la vida que es verdad Y que será unaures en la vida que es verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.